En este vídeo vamos a explicar cómo la objetividad y la subjetividad se configuran lingüísticamente en los textos. Para ello veremos en primer lugar qué significa que un texto sea objetivo o subjetivo. En segundo lugar comentaremos los diversos mecanismos de que dispone la lengua para dotar de objetividad o de subjetividad a los textos. Y en tercer lugar ejemplificaremos con dos textos. Empecemos pues con la distinción entre textos objetivos y subjetivos. Un texto objetivo es aquel que transmite información, esto es, se ocupa de exponer hechos, comunicar datos y verdades. Frente a él, el texto subjetivo expresa una opinión, de forma que su finalidad es comunicar puntos de vista, juicios, sentimientos y emociones o ideas particulares sobre un asunto determinado. Ejemplos de textos objetivos son artículos científicos o noticias. Ejemplos de textos subjetivos son los discursos políticos o las columnas y los artículos de opinión de los periódicos. Tanto la objetividad como la subjetividad se manifiestan en los textos mediante una serie de rasgos lingüísticos, pues el sistema de la lengua tiene a su disposición una serie de mecanismos gramaticales que permiten construir enunciados de forma objetiva o subjetiva, esto es, permiten presentarlos como hechos ciertos o como percepciones individuales. Es la diferencia entre decir, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados o decir, me gusta el agua fría. Para nuestro propósito vamos a ver los diversos mecanismos organizándolos según los distintos niveles de la lengua a que pertenecen. Fonológico, morfológico, sintáctico, léxico, semántico y pragmático. En cuanto a los rasgos de objetividad en los textos, en el nivel fonológico no hay rasgo destacable, salvo la ausencia o evitación de recurrencias fonológicas, puesto que en estos textos no se pretende llamar la atención sobre el significante sino sobre el significado. En el nivel morfológico hay que señalar, por un lado, el predominio del modo indicativo, que es el modo tético, con el que se expresan los hechos como seguros. Por otro, la utilización de los tiempos verbales de presente o de pasado, así como la tercera persona, la llamada no persona, la que no participa en el acto comunicativo y las formas no personales del verbo. En el nivel sintáctico destacan, por una parte, los enunciados enunciativos, que por principio expresan hechos, lo cual incide en la objetividad. Por otra parte, las construcciones impersonales y las construcciones de pasiva refleja, que también dotan de objetividad, pues en las primeras no hay sujeto y en las segundas el sujeto es paciente, no agente. En el nivel léxico, el rasgo más importante es la utilización de un léxico denotativo, de modo que se impide o se dificulta que el receptor incorpore apreciaciones o valoraciones personales en el proceso de decodificación textual. En el nivel semántico, el texto objetivo se caracteriza por la claridad, la precisión y la exactitud, así como la univocidad, pues el autor trata de evitar la posibilidad de que su texto reciba interpretaciones dispares o erróneas. Por último, desde el nivel pragmático, los rasgos que se pueden destacar son la seriedad y la ausencia de ironías y de bromas, lo cual impide que se malinterprete el sentido textual. En relación con los rasgos de subjetividad, en el nivel fonológico sí pueden darse recurrencias fonológicas, pues el autor frecuentemente pretende embellecer el mensaje, para lo cual utiliza figuras como la aliteración o la paronomasia. En el nivel morfológico, se puede señalar el uso del subjuntivo, que es el modo hipotético, con el que se expresan los hechos como no seguros, así como el imperativo, que tampoco los presenta como ciertos. Los tiempos verbales, futuro y condicional, que en algunos de sus usos inciden en lo mismo al no presentar los hechos como seguros. Y, por su parte, la utilización de la primera persona, que es la marca más clara de subjetividad en un texto, pues introduce en el discurso al sujeto y su perspectiva sobre las cosas. En el nivel sintáctico, destaca la presencia de diversas modalidades enunciativas, exclamativas, interrogativas, desiderativas, dubitativas, que tampoco expresan hechos ni certezas, así como la utilización de adjuntos periféricos con sentido valorativo o de modalizadores que informan de la actitud del hablante frente al enunciado que emite, por ejemplo, el término afortunadamente en el enunciado, afortunadamente no me afectó el terremoto. En el nivel léxico, predomina la connotación, esto es, la utilización de términos que despiertan en el lector asociaciones o valoraciones de diverso tipo, culturales, ideológicas, religiosas, personales, etc. Junto a ello, destaca la presencia de verbos de opinión y de verbos de sentimiento. En el nivel semántico, se pueden señalar las ambigüedades, los circunloquios y el uso de figuras como la metáfora o el símil, que inciden en la subjetividad del discurso, puesto que implican poner en juego la relación entre significado y sentido. Por último, en el nivel pragmático, destacan las apelaciones al receptor y la búsqueda de su complicidad, así como las ironías, las bromas y las hipérboles, que no tendrían cabida en un texto objetivo y que exigen por parte del lector la atribución de un sentido más allá del significado literal. Para terminar, vamos a ver dos ejemplos en los que identificaremos algunos de estos rasgos, lo cual nos permitirá determinar si nos encontramos ante un texto objetivo o subjetivo. En este primer texto se observan, entre otros rasgos, los siguientes. La modalidad enunciativa. La utilización de un léxico denotativo. Habitantes, colchones, mantas, viviendas. El uso de la tercera persona. Cesan, se prolonguen, se contabilizan. Hay. Así como el uso de construcciones impersonales. Se ha tenido que proceder. Se informa. Y el uso de la pasiva refleja. Se han habilitado y se espera. Las formas de presente también aparecen aquí. Por ejemplo, se prevé. El modo indicativo. Se había visto. El uso de formas no personales del verbo. Los adjetivos relacionales. Por ejemplo, deportivos y mortal. Así como el uso de adjetivos especificativos, como graves. En fin, todos estos rasgos implican que nos encontramos ante un texto objetivo. Sin embargo, en este texto se pueden identificar rasgos que determinan la subjetividad textual. Como por ejemplo, el uso de verbos en primera persona. Tanto de plural, estamos, debemos, como de singular. Se, afirmo. Además, encontramos formas en futuro. La presencia de pronombres personales. Me, mi. Aquí otro me. Aquí un nos. Otro mi, otro me. El uso de posesivos de primera persona. Mis, mi. Se emplean asimismo verbos de opinión, afirmo. Y verbos de sentimiento, gustar, sentir. Así como modalizadores, que funcionan como adjuntos periféricos. Y comparaciones. Como es frío nos ha visitado como un pariente al que nadie quiere. Y el uso de metáforas. Los campos desolados son tristes paraísos. Conjunto adjetivos valorativos, como tristes. Y la referencia al receptor. Con estos ejemplos, acabamos esta exposición sobre la objetividad y la subjetividad en los textos. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y que hayas comprendido mejor lo que sabías sobre esta cuestión.